Buenas tardes, me llamo Luis Vergara, presidente del Sindicato de Trabajadores por Alemán. Ya llevamos 22 días de huelga, en las cuales no hemos tenido ninguna respuesta positiva a nuestro petitorio. Ya los ánimos ya están medio más fuertes cada vez. Agradecemos el apoyo de la gente que nos ayuda. El conflicto se suscitó por una diferencia de valores de 4 pesos por un bono de producción y un bono de término de negociación. En la empresa hemos tenido dos reuniones con ellos, en lo cual han bajado todos los beneficios que ya están aceptados, establecidos por los trabajadores. Y acusándonos nosotros, haciéndonos cargo de las pérdidas que ellos, por una soberbia que han tenido, de no llegar a un acuerdo con los trabajadores. Ellos no están haciéndonos acreedores de esta deuda. Nosotros estamos ya decididos a seguir esto, es una huelga de carácter indefinido. Esperamos que nuestros clientes entiendan nuestro derecho de agregar con algo justo. Que es un valor que a la empresa no le significa más de 200.000 pesos mensuales en las remuneraciones, pensando que somos 55 trabajadores. Así que nosotros estamos cada vez más firmes. Vuelvo a repetir, agradecer a los clientes, a nuestros clientes de tantos años. Hay clientes de 60 años con nosotros, pensando que es una empresa que lleva 189 años en la zona. Una empresa de prestigio. Y ese prestigio lo está echándolo a perder un grupo de tres de la gerencia y cinco directores. Esperando también que los dueños se pongan la mano del corazón. Que recuerden el sacrificio de sus padres, que levantaron con mucho esfuerzo esta empresa. Y que en años anteriores negociábamos con ellos en forma familiar y llevamos a un acuerdo. ¡Alevar! 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 ¡Sindicato de el progreso! ¡Va, va, va! ¡Alevar! 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 ¡Gracias!